Yo no doy cariño a medias, me quise como nadie te ha querido A mi lado distes los primeros pasos en cuestiones del amor Y eso no es como un escrito que lo quita un borrador Puedes ir a donde quieras, no te garantizo que te olvides No hablaría con tanta seguridad si no supiera que seré Lo que más te va a hacer falta donde quiera que tú estés Vas a echar de menos, eso dalo por un hecho Te enseña a amar día de veras y tú sabes que no miento Porque me lucí contigo, te saqué todito el brillo Me juraste que jamás te habían amado con mi estilo Me vas a echar de menos aunque intentes ser valiente Todo esté en que yo lo diga, pa' mirarte que regreses Pero quiero que me extrañes, que de ti salga a buscarme Que me tengas bien presente y te duela recordarme Esa es la pura verdad, si otras cosas hago mal Darte amor que bien me sale Me vas a echar de menos, eso dalo por un hecho Te enseña a amar día de veras y tú sabes que no miento Porque me lucí contigo, te saqué todito el brillo Me juraste que jamás te habían amado con mi estilo Me vas a echar de menos aunque intentes ser valiente Todo esté en que yo lo diga, pa' mirarte que regreses Pero quiero que me extrañes, que de ti salga a buscarme Que me tengas bien presente y te duela recordarme Esa es la pura verdad, si otras cosas hago mal Darte amor que bien me sale